Buenos días chicos, hoy es el último día que vamos a Kodachela y por tanto es el tercer outfit así que nada Cristobal se ha ido ya a hacer el desayuno, no sé si me lo habrá hecho, yo creo que no, así que vamos a comprobarlo Me encuentro bien tío, pero me ahogo muchísimo al, en plan como que toso muchísimo y me ahogo muchísimo al respirar Voy a salir por aquí, por si acaso hay gente Ay pero yo me hacía pis, me ahogamos primero, me ahogamos Efectivamente si me había hecho el desayuno Has aprobado, no confiaba Ah bueno, no te lo hago siempre No confiaba No, ahora es lo peor Decirme chicos, que esto no es la mejor sensación del mundo Que te claven las uñas en la cabeza y que te hagan cosquillas Bueno, uñas, Dios, es lo mejor del mundo Siga ¿Por qué me sigues? No, no Me ha dejado un tonto, me había dolido todo el rato, eh Me había dolido Amor, que me matas, que me matas Casi me parten dos Huele a esa colonia, eh ¿Sí? Huele a esa colonia, eh Está desmaquillado ¿Sí? ¿No me ve? Sí, está llena de purpurina por tu boca Ya tío, si vas con ti Es la primera vez que me pongo coleta con las trenzas, eh O sea, no recordaba este sentimiento Es como súper raro, es como llevar un montón de pesos a veces en la coleta Es súper raro Dios mío, me encanta Queda tan bien la coleta, de verdad Me está costando mucho el no llevar siempre coleta Porque de verdad que me he ido tan guapa con coleta Pero bueno En el caso, vamos a ir a la piscina Así que nos vamos a cambiar Nos vamos a poner el bikini Así que vamos a hacer una transición A la de una Vamos a hacerlo así, eh Una de dosis Ostia Le da muy fuerte Mejor vamos a poner el dedo Una, dosis Y ya estaríamos arregladas O sea, me encanta O sea, mirad qué bonita Te hace un cuerpo precioso, de verdad Y es que solo me veo bien con este bañador cuando me hago trenzas Y es que claro Todos los años me hago trenzas Entonces pues todos los años me lo pongo Pero es que mira qué locura Es que es precioso Me encanta Oye, me voy a hacer una foto, eh Antes de salir voy a coger el protector solar Porque es muy importante Hago de bañar la piscinita Y ahora vamos a echar un tenis Acabo de recibir una noticia bastante triste Cuéntala tú Esta es la última noche en la villa Mañana a las 10 hay que dejar la villa Yo no me quiero ir Me voy a encadenar a esa palmera Y que me echen Que me echen, que me echen A ver si tienen un guapo Otra buena noticia Vas a ver el GTA en la vida real Ostia, es verdad, eh ¿Te has jugado mucho al GTA? Yo he jugado, he jugado Me sé las calles Me sé las calles Yo digo, coño, pues si Esto es donde yo iba a robar los coches de lujo Hemos aprovechado el tiempo Pero tampoco hemos aprovechado al 100% la villa No hemos jugado al golf Habíamos que jugar al tenis Que tampoco hemos jugado Vamos a ver la potencia que tiene Este brazo ¡Williams al segundo! ¡Cuidado! Un poco más fuerte era esa marina, eh Es verdad, eh Vamos a meter desde ahí A esa canasta Ya estamos en el jardín Y mirad, por favor, lo grande que es O sea, está Un perro Vale, hay un campo de golf Una piscina Una cancha para jugar al baloncesto Que sabéis a dónde voy yo ahora Después de bañarme ¿Ya es la pista de tenis? Que le he cogido a Cristóbal Y le he quitado que estaba jugando Y esta es mi parte favorita La piscina Chicos Creo que aquí hay una pelota de rugby ¿Veis esa canasta de ahí? Atentos ¿Cuántos apostáis que la meto? Dejadme en comentarios Si sí, la meto O si no la meto Sí No Qué malo es La ganaderá ha sido... Se lía Y aquí los perdedores No se han visto mis tiros libres Que ha metido Cuba Bueno, este ha quedado el último Que no está para hablar Este sí que se calla No ha sido competencia la verdad Cristóbal me ha decepcionado Acabamos de terminar el partido A Saúl le ha ganado A mí también Buen partido la verdad Hay que echar el rebaño Vamos a por algo de beber A hidratarnos Y rebancha Estoy súper sudada ¿Te has comprado? A ver, a ver ¿Me das algo? No te vendo si quieres Ah, vale Vamos a hacer una subasta Unas pujas ¿Cuál es el campeón? 5,95 A mí los campeón sí Me interesa Madre y veintitantos Solo cada parte Sí, los raros Lauren, sí ¿Estás hincha a calcetines? En vez de eso 9,95 9,95 La camiseta ¿Tú ves camiseta? Sí Tirantes Cuatro Le ha costado ocho euros Dos euros cada una Y a mí me costan en el Zara Quince pavos Y hay un montón de marcas Te doy un euro por una ¿Me ha costado un euro? ¿Ah? Ah, pues te doy dos euros He cogido a un outlet Yo no Ahí me he abandonado Y mirad lo que le he co... Le he cogido unos calcetines Ahora vamos a enseñárselos Muchas gracias, gordi Siempre me hace falta calcetines Hola, Calvin ¿Y calzoncillos no? Madre, madre Pero que me ha echado calcetines Bro, a mí me ha dicho Cristóbal Que se quería usar Me va a caer Gracias, gordita Bueno, vamos a tomar el suelo un poquito Y me va a acompañar este niño Así que nada Mirad, por favor Tenía esta jacuzzi Ardiendo y puedes poner la calcetita fría Como tú quieras Por cierto, una cosa que no os he contado Es que discuto con Cristóbal muchísimo No sé por qué Buscaba una solución Estaba desesperada Así que fui a ver al Dr. Amor Os he hecho un mini resumen aquí Una conversación con él Y yo le dije Mira, Dr. Amor No sé si mi media naranja es Cristóbal o no Así que por favor Dime quién es mi media naranja Para comprobar si se lo voy a comentar Quién salió Bueno, yo le dije Nos doramos Yo quiero que me proteja Que no me dé problemas Que no solo me dure para el verano Porque ojo O sea, que me dijo Tu más perfecto Celia es La loción hidratante del resto de cera A ver Así que ya no me quieres Era una broma Todo con Cristóbal va genial Me encanta compartir mis tips Esto es una maravilla Como sabéis Aún no me he hecho el skincare Esta maravilla Me la he hecho todas las mañanas No sabéis lo que hidrata Pero hay muchas cremas que hidrata Porque es que no solo hidrata Es que también nos protege del sol ¿Has hecho el skincare esta mañana? Se me ha olvidado Lleva, ha sido dialurónico Y nació en Amida Que te calma muchísimo la piel Mirad como tenemos la carita Bueno, yo me sigo echando ¿Te ha gustado? Me ha encantado Además que no es nada pesado Pero claro Ya me estaba quemando un poquito Está desarrollado con dermatólogos Así que confiad en mí Porque es una locura Y si lo probáis Decídmelo en comentarios Y decirme si eso ha funcionado Porque yo tengo una cosa que decir ¿Vale? ¿Eso? Me lo voy a quedar Bebé, no, para Bebé, que tú tienes lo tuyo Dámelo Acabo de comer Japones Mira lo que me venía Una galleta de la suerte ¿Qué crees que pondrá? Sí, vamos a tener un bebé Imaginas que pone Deja a tu novia Deja a tu novia ya Es una asesina Trae Lo entiendes ¿A qué no lo entiendes? Que sí, no lo entiendo No lo entiendes No lo entiendes Algo de que creas en tú misma Y creo que Tengo que probarme el outfit A vuestro lado Hola Ya estoy vestida Sí, me dejé ya el bañador No No Y hay alguna solo de quesos Ah, sí, esa Pero son cuatro quesos Cuatro quesos Sí Qué pasa, chicos Estamos llegando Y estamos aquí en el coche Debatiendo sobre palabras Que, por ejemplo, Jorge sabe Palabras que yo no sé Marina, bueno, Marina ya sabe muchas ¿Cómo no? Bártulos Ya, te digo que escucho bártulos Bártulos, palabras Oye, vocabulario Porque me encantaría jugar con vosotros A un Preguntas de Cultura General Hace una, hace una ¿Qué años fue la revolución francesa? En el 1967 ¿Qué dice, Jordi? Me ha inventado una cosa Esa es la capital de América Esa es la capital de América Esa es la capital de América ¿En qué es la capital de América? 1492 Mira, es la capital de Turquía Yo no me la sé Ankara Ankara, Messi Ankara, Messi Ankara, Messi ¿Qué? Primero cinco continentes ¿Ese sí? Yo así no me lo sabía No sé, yo no se lo sabía Yo no se lo sabía Yo soy tú más que me bajó el coche Amor Son cinco continentes Europa, Asia, Oceanía India ¡Sigue gorda, sigue! ¡Japón, yo qué sé! Ya estamos entrando al VIP Y mirad qué curioso Mira ¿Quién ha metido ahí? Va descalzo ¡Wow! Va descalzo que esto automáticamente es un robot ¡Hombre, te tienen que doler los pies que flipas! A ver, doble, no duele No va, Dolby Pero te anda por la tierra Allí, del parking Aquí estamos, chicos Grabando un poquito En el atardecer Y nos hemos hecho ya las fotos Y ya veréis que fotos salen de aquí Mirad qué bonita la noria Bueno, ya estaréis tanto de ver las fotos de aquí Ven y damos chance Pa guayate Chicos, ya hemos terminado de hacer las fotos ahí en la noria En 20 minutos canta J Balvin Y estamos yendo aquí a la roca Hacernos una fotitos más El escenario de J Balvin y el de la Así que luego juntamos que tal ¿Dónde estamos? Vamos a ver allí, Balvin ¡Uh! Esto es una fiesta privada super mega top O sea, todo esto es super mega top Es una mansión Sí Entonces, tenemos una pulsera Que no vamos a decir de dónde lo hemos conseguido El problema Es que es el pegamento Entonces, tenemos un clip ¿Verdad? A ver, si has leído El clip O sea, que no hay marquilla de Julia Menú Yo he entrado directo, ¿vale? Un tío que te hace sushi con estrella Michelin y tal El rollo es Tienes que entrar muy directo ¿Vale? Vale, típate mochila La mochila es de los pobres Es de las ciudadanas de los pobres también Vale, o sea, literalmente se ha encontrado una pulsera en el suelo Y ha entrado en una fiesta privada Que podría estar Justin Bieber perfectamente Y ahora va a intentar entrar Cristóbal Y ahora una pulsera, dice Que le va a pedir la pulsera a esto Voy a meterme en la fiesta privada Ahora, chicos Vale, chicos, podéis flipar Sí, ya estoy dentro No he conseguido ponerlo Y bueno, vamos a ver esto un poco, ¿no? Vale, chicos, hacia donde estaba yendo era la salida Así que no he dado la vuelta porque había uno De seguridad Y no era de salir y entrar Para que me empieguero toda la pulsera, ¿sabes? Así que voy a mirar el otro lado A ver qué hay Chicos, donde estoy yo No puedo hacer a donde ha pasado mi amigo Porque es otra puerta por allí Así que tengo que salir de aquí Y ir por el otro lado Nada, salgo por fuera Chicos, acabamos de salir del festival Y tenemos a todos los NPCs de ayer Por aquí Es que respawnean Hacen piun, 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 piun Por todos los lados Es heavy, ¿eh? Pero es que hay gente que no viene al festival Pero se queda ahí esperando Chicos, lo que decía Me ha venido una NPC a acosarme Que quería mi pulsera En plan, no es no, ¿sabes? Ya nos vamos a casa Estoy muerta de frío Y nada, va a conducir Cristóbal Aquí estamos ¿Queréis morir o yo gozano si salgo a casa? Literalmente nunca he conducido en Los Ángeles Y tengo miedo, la verdad Bueno, conduje un poquillo ¿Cuándo? El otro día, cuando fuimos a hacer fotos Ah, entonces lo hace bien Que no, que no voy a subir, Alberto, tío Que no, que subas tú solo No voy a subir Pues la casa es para todos Me da igual, no voy a subir Estamos aquí en el coche discutiendo Para ver quién subía a acompañarle Está cagado porque le da miedo la casa de noche solo Estoy aquí esperando en el coche A que me abran la verja Porque es que si no, no puedo pasar Celia no tenía la labor de ir andando hasta allí Estamos entrando a la casa poseída, chicos Ve, 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 ve ¡Yeeeh! ¡Que lo juro por mi madre! Mira el cuchillo Y digo, tío, nuestra puerta está abierta Y empieza el chido Y aquella también Y la de la vecina también Y como una brasilera De a salir Nuestra puerta está cerrada Está cerrada entera Entera, está cerrada Y te lo juro por mi hija Que de verdad que no la había La vida que estaba la puerta abierta La de la izquierda Claro, primero que yo me he dado cuenta Que nuestra habitación estaba abierta ¿Qué hacemos? No, vamos bajando a todos Con los cuchillos de gilas Ábreme la puerta No, no, ya no se puede abrir ¡No me jodas! ¡Vamos a aliviar! Que no, que no, que llega aquí no el puerto Yo me estoy mareando Oye, oye, que tengo que hablar